Muy buenas a todos, estamos de vuelta en Gazing Impact y hoy vamos a empezar con el letargo dorado, una misión que nos dio Catherine hace 3 episodios si no recuerdo mal, y fue por la parte final del mismo. Tengo entendido que sería la contrapartida de escrituras de Araniaca, pero en el desierto. Perdida en el mar de arena. En la aldea Aru hay un mercader de Monstar que necesita la ayuda de un aventurero. Aparentemente empieza como una misión muy normalita, pero ya os digo que por lo visto es larguísima. ¿Se llama Bonifaz? ¡Se llama Bonifacio! ¡Interesante! Disculpa, ¿eres Bonifaz? ¡Nos envía el gremio de aventureros! ¡Oh, hola, hola! A juzgar por sus atuendos no deben de ser locales, ¿cierto? Pensaba que el gremio enviaría aventureros locales más familiarizados con el entorno. Bueno, pero si nos paramos a pensar, yo también soy un extranjero. Los extranjeros no lo tenemos fácil para ganarnos el pan aquí. Esto es una cosa bastante recurrente en todas las naciones, ¿no? Ya vimos también en Inazuma lo mal que lo pasaban. Mi asociado y yo somos de Mondstadt. Solemos negociar con mercancías en la ciudad, pero aceptamos un encargo de un erodito de la academia, y por eso vinimos aquí. ¿Vinieron de un lugar tan lejano como Mondstadt para hacer negocios en el desierto? ¡Claro que sí! Ustedes dos también deben de haber visto bastante mundos y están por este lugar tan apartado como es el desierto, ¿cierto? ¡Por supuesto! Y también conocemos muy bien tu hogar, Mondstadt. ¡Vaya! Entonces también deberán saber bien qué es lo que nos caracteriza a los habitantes de Mondstadt, ¿verdad? ¡Bemen como esponjas! ¡Cierto! Aunque eso no quiere decir que cada habitante beba como un bardo. ¡Ja, ja! Como cierto bardo, ¿verdad? Por ejemplo, oí decir que a ese tipo del viñedo del amanecer no le gusta empilar el codo. ¿Cómo explicarlo? Cada uno es libre de decidir si quiere o no quiere beber. ¡Hombre, faltaría más! Además en Mondstadt con la libertad y todo eso. Bueno, lo que quiero decir es que en Mondstadt lo más importante es la libertad. ¿Cómo era ese dicho? ¡Que se forme un vendaval! ¡Es que el viento nos guíe! ¡Anda, cómo estamos quedando con este hombre! ¡Oh, eso! ¡Justo ese! Cuando sopla el viento del norte, algunas de las semillas que arrastra cruzan el mar hasta Inazuma y otras acaban en Liyue. En cuanto a mí, supongo que recibí una gracia especial del arcón de ánimo y no me detuve en Liyue, sino que continué volando hacia la misma Sumeru. Y aunque el clima y el modo de vida sean totalmente distintos a los de Mondstadt, ya que estoy aquí, procuraré adaptarme y prosperar lo mejor que pueda. Gracias por la historia. Ahora, ¿qué tal si nos das los detalles del encargo que le diste a la gremia de aventureros? Acabo de venir a cabeza un tema que no tiene nada que ver con la historia. Así como es el mapa que hemos descubierto actualmente y la posición en la que supuestamente está Fontaine, técnicamente a Fontaine podremos llegar más allá de la aldea Chinse o por el norte de Sumeru, ¿no? Porque va a estar justo encuadrado en esa zona. Incluso al lado de la zona de Storm Terror, que también había como un camino que va hacia el infinito. Va hasta Paimon diciendo, ya vendremos por aquí más tarde. Me pregunto cómo acotarán para que vayamos por un camino concreto o si directamente no lo harán. ¡Oh, la cosa es esta! Como les dije, acepté un encargo de un erudito de Sumeru. Se llama Tirzat, y se pueden buscar de no sé qué ruinas acompañado de dos mercenarios por una investigación arqueológica o algo así. No estoy muy familiarizado con los asuntos de la academia. Además de proveerles de suministros, mi asociado y yo les alquilamos algunos animales de carga. A Naktigal, mi asociado, le preocupaba que no fueran capaces de controlar a los animales de carga, así que decidió acompañarlos. Acordamos que me informarían cada cierto tiempo mediante carta por pájaro crepuscular. Para que me estuviera informado de su progreso y pudiera reunir y enviarles más suministros si fuera necesario. Intercambiamos mensajes de esta manera al principio, pero ya hace dos días que ya no tengo noticias de ellos. Esperemos que no hayan tenido ningún accidente. Exactamente, eso es lo que me preocupa. Así que decidí hacerle un encargo al gremio de aventureros sin tardanza, y al fin vinieron ustedes dos. Pero el desierto es un lugar muy peligroso, y ustedes parecen tan... jóvenes. ¿Seguro que podrán arreglárselas en un lugar como el desierto? A ver, nos las arreglamos en un lugar como Espina Dragón. Esto viene a ser más o menos lo mismo. ¿No se está subestimando? Hmm, puede que tras dejar Mondstadt no estés al corriente de las noticias de allí. Has de saber que Lumine no es una aventurera común y corriente, sino una caballera honoraria de los caballeros de Favonius. ¿Eh? ¿Acaso Lumine es... famosa? ¡Oh! Parece que oíste hablar de ella. ¡Exacto! Es precisamente la famosa viajera. Y a quien le diriges la palabra es Paimon, su famosa acompañante. Para este hombre, parece que se ha caído, no sé, de un guindo. No sabe lo que ha pasado en Liyue, no sabe lo que ha pasado en Mondstadt. Está desconectado del mundo aquí en el desierto. ¡Ay, qué falta de respeto la mía! Nunca imaginé que podría encontrarme en un lugar así con la gran heroína. ¡Y la pequeña heroína! Uy, esto a Paimon le va a gustar. En tal caso, no tengo nada que objetar. Solo temo que ustedes dos tengan algún importante asunto entre manos. Como salvar una ciudad o algo así, que no tengan tiempo para un encargo tan insignificante como el mío. Bueno, no es que estemos siempre haciendo cosas exageradas de ese tipo. También aceptamos encargos normales. ¿Acaso no hemos aceptado el tuyo? ¡Eso es estupendo! Cierto, en cuanto al pago... Ya se me ocurrirá algo. Uy, empezamos muy mal, Bonifaz. Y además, ese erudito de la academia también se ha mostrado muy generoso. Si de verdad se han encontrado con problemas, que una heroína genuina como Lumina parezca en estos momentos sería como un regalo caído del cielo. Eso debería asegurarles una doble recompensa, ¿cierto? Esa oportunidad de negocio es todo ventajas. ¿Tú qué piensas, Lumín? Tenemos que socorrer a cualquiera que esté en peligro. ¡Al rescate sin demora! ¡Siempre que haya mora! ¡Estupendo! ¡Genial! Aún hay esperanza para mis Airus. ¿Tus Airus? Así es. Entre los animales de carga que les alquilé, hay uno que se llama Airus. ¡Je! ¿Por qué será? No me digas, lo nombraste así en honor al jefe del gremio de aventureros de Monstar. ¡Eh! ¿No se llama Airus también? ¿El verdadero Airus sabe esto? ¡Eh! ¡Esto bueno! ¡Ja, ja! No tiene importancia. Nadie se enterará si no se lo dices. ¡Ejem! En todo caso, el erudito y los demás se marcharon de la aldea en dirección oeste. El camino es difícil de seguir, pero deberías encontrarlo si sigues las huellas dejadas por los animales de carga. Bueno, si se fueron hace varios días o semanas, ya no deberían estar las huellas. Hace mucho. ¡Lo dejo en sus manos! Letargo dorado, activado. ¿Algo más que decir? No hay problema con Actial, pero Sirus debe volver de una pieza. ¡Ja, ja, ja! Se ve que lo adora mucho a su animal de carga. Mucho más que a su compañero. A todo esto. Pongamos cuando esté ya Fontaine, el mundo será gigantesco. Bonifat dice que es tan solo hay que seguir el rastro para encontrarlos. Varios y oditos se reunirán en las caravanas, así que seguro que son bastantes. No me da tiempo. ¡Ja, ja, ja! Como siempre. A ver, lo que iba diciendo. A lo mejor... Bueno, no me dio tiempo. Lo he intentado, pero no. Cuando pongan Fontaine, el mundo será tan enorme que va siendo hora de poner, no sé, unos caballitos o algo para moverse, ¿no? Porque moverse a pie de un lado a otro es bastante complicado. Esto no es el oeste, eso es el norte. Y el otro es el sur, realmente. Así que está la cosa medio complicada. Tú no te escapas. Vale, por aquí están las pisadas. ¡Madre! ¡Pero qué cargaban! Para dejar una pisada tan super marcada. Esta sí que me creo que a lo mejor... No, tampoco. Aunque esta zona tenga el suelo más duro. Es el desierto. Hay tormentas de arena. Estarían cubiertas. Vale, por aquí pasamos hace poco... En la misión de Arconte. Cuando fuimos a ver el hospital de Leleazar. Por aquí delante hay una bifurcación. Que de hecho he pasado antes limpiando donguitos. Si no, por aquí habría algunos enemigos. Y vamos a tomar exactamente la bifurcación. En vez de ir al hospital, seguiremos por el otro camino. Por cierto, me encontré con un espejismo. Pero estaba en un mundo multijugador y no me contó el logro. Fue un poquito raro. Vale, sigamos avanzando. Es igual como aquí había Eliturls. Pero claro, pasé antes y lo limpié todo. Es que necesito una cantidad de esporas y tal. Bastante loca. Sí, dijo que era muy generoso y todo eso. Ya veremos. Igual es generoso cuando le conviene, ¿no? ¡Oh! ¡Mira tú que bien! Ese tipo podría haber puesto por aquí su área de dentro. Me habría venido tan bien. Ahora mismo estos amachul normalmente son más un problema para sus compañeros que una ayuda. Por cierto, estoy teniendo una suerte horrible esta semana con los artefactos. Actualmente no me ha salido. En toda la semana de farmearlos exclusivamente ni uno que merezca la pena. Basta que quiera que me salgan artefactos de set de maestría de vida para que siga siendo todo defensa. Os podría enseñar la lista. Tanto de ese set como del de Endro. Y todos tienen al menos una de las modificadores que es defensa. Luego voy a farmear el set de defensa y obviamente todo es ataque, todo es vida. Aquí hay restos, ¿eh? Espero que no sea de la caravana. Porque eso indicaría que les han atacado. Aunque visto que no hay ni rastro de ellos. Y no han dado señales de vida, les han atacado fijo. Si han bajado por aquí con los animales de carga... Parece muy profundo, sí. ¿Esto tiene algún nombre? Senda de Abedju. Hay como un campamento ahí. Y no parece de Illichurls, desde luego. ¡Eh! Un dominio. Pues vamos primero de todo a activarlo, ¿eh? Este debe ser uno de esos que te da una llave, ¿no? Balastrada del Desierto Escarlata. Sí, da protogemas. No da llave, pero da protogemas. Último confín. Antes, en este rincón de la ciudad, de la ciudad antigua, los sabios debatían sobre el sueño del rey del desierto. Pero la burbuja reventó y este lugar se convirtió en una celda donde ahora abundan los monstruos. Sin embargo, puede que en él aunque den tesoros del pasado. Vamos a echar un vistazo. Que si no, esto lo dejo y al final lo acabo haciendo yo solo. Lo cual me recuerda que aún tenemos que liberar a alguno de Inazuma. Al ver, al causar una reacción de quemadura, aceleración, intensificación, propagación, florecimiento, sobreflorecimiento o crepitar sobre el enemigo, se liberará una onda de choque que infligiera daño verdadero en el área de efecto. Y se puede generar una cada 3 segundos. Esta sala es... Iba a decir idéntica, pero no, porque no están aquí las estatuas. Pero es como cuando entramos por debajo del arán pirámide. Incluso esto de aquí era ascensor. ¡Rayos! ¡Os vais a enterar! Vale, hay que aguantar todavía 2 segunditos. Lástima que la ulti de Kolei dure tan poquito. Si durara 2 o 3 segundos más, sería muy buena. Vale, uno menos. Y al otro lo vamos a liquidar. ¡Uy! Pensaba que te quedaba algo más de vida. ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Se os ha ido la cabeza! ¡Habéis perdido la cabeza completamente! Pero esto qué locura es. Mientras dure todavía el área adentro, a liquidar. Ya está. Pensaba que a lo mejor se abría la puerta y podíamos ver algo más. Bueno. Una cosa cortita. A ver, veamos. Teníamos que bajar por aquí. Que había un campamento. ¡Uy! Y a la izquierda hay algo bastante más interesante que ese campamento. Digo yo que sí, ¿no? Serán los que buscamos. Tienen los animales de carga y todo. Interrogantes. ¡Hola! Somos... ¿Ustedes? ¿También se han caído aquí dentro? El desierto no es lugar para forasteros. Si tienen forma de regresar, les sugiero que den la vuelta cuanto antes. Parece que no tiene muchas ganas de hablar con nosotras. Será mejor intentarlo con otra persona. ¿Algo más? Si no tienen más asuntos, deberían irse cuanto antes. Parece que están bastante cansados. Oye, a lo mejor este es el erudito que les ha contratado. Por sus pintas debe de ser un erudito de Sumeru. Pero porque apesta alcohol. Vale, están ociosos. ¿Creen que es tan fácil meterse conmigo? ¡Acérquense! ¿Será sin útil, Jebrael? Apenas han pasado unos días desde que salimos y ya estamos atrapados. ¡Ah! Si no fuera por esa maldita placa. ¡Guau! Parece tan borracho que... Y que no hay forma de dialogar con él. Será mejor que busquemos a alguien más. ¿Por qué me da la impresión de que no vamos a poder hablar con nadie? Podría ser Naktigal. ¿El socio de que nos habló Bonifaz? ¡Oh! Parece que no se encuentra muy bien y está descansando. Será mejor no molestarle. Otro borracho. Di que sí. Parece que son ellos, pero... ¡Oh! Hay alguien allí. Lumín, vayamos a preguntarle. Sí que hay alguien allí, sí. Yo solo quería agarrar unos moras rápidos para montar mi propio negocio. Y resulta que casi me cuesta la vida. No me digas. Esto fue el típico caso de... Se ha drenado toda la arena y... No sabéis que ha ido todos aquí abajo. ¿Diente de león? ¡Syrus! ¿Sabes? Tu dueño te echa mucho de menos. Margarita voladora. Pensaba que este cliente solo quería quedarse una vuelta por el desierto y regresar. Que sería un trabajo aburrido. Pero no esperaba habernos metidos en algo así. Pasé bastante miedo. Pero no puedo negar que me gustó un poco. Está bien, está bien, compañero. Aquí soy yo para... Para meterme con tus gustos. ¿Hola? Ah, ¿son ustedes las de cien caídas? ¿Eh? ¿Qué es eso de recién caídas? ¿Cómo? ¿Acaso hay un camino de salida? ¿Eh? Venimos en busca del equipo de arqueológico de Tirzad por encargo de Bonifaz. ¿Bonifaz? ¿Ese mercader de Mondstadt? Lo conozco. Así que buscan a un equipo arqueológico. Déjenme pensar. Oh, debemos de ser nosotros. Me llamo Jeff. Debería decirse que... Podría decirse que trabajo para Tirzad. Nos dijo que llevaban buen tiempo sin tener noticias suyas. Y estaba preocupado de que les hubiera ocurrido algo. Así que nos encargó que les buscásemos para saber cómo estaban. Estaba muy preocupado por Sairus. ¿Quién es Sairus? ¿Hay alguien en nuestro equipo con ese nombre? ¿Todos los de Mondstadt son igual de impacientes? ¿Cómo que un buen tiempo? Si no ha pasado más de un día. Estaríamos buscando una salida si no fuese porque Naktigal tuvo una mala caída y sufre de insolación. ¿Qué tendrá que ver la mala caída con la insolación? Así que esta fosa es... ¡Exacto! El desierto es un lugar imprevisible. Pisas un momento en lo que parecía suelo firme y ¡pum! Ya te has caído en un foso. Como pueden ver, estamos atrapados aquí. Sí, pero a ver. Puedo entender que ceda un espacio pequeño. Porque a lo mejor está más encima de un agujero o algo así y metas el pie y todo para abajo. Esto es enorme. ¿Son ustedes recién caídas? ¿O conocen alguna salida? En cualquier caso, he registrado toda la zona y no parece que haya ninguna forma de volver a la superficie. Tenemos un planeador. ¿Un planeador? Voy a hablar de ellos, Anactigal. Parecen increíbles. Me encantaría vivir la sensación de volar. Espera un momento. Ahora que me fijo, tu amiguita aquí no parece necesitar un planeador para volar. Amiguita, ¿podrías enseñarme? ¿Cómo puedo hacer para flotar como tú? ¡Paimon no es ninguna amiguita! ¡Incluso Bonifaz sabe que Paimon es famosa! El humano aquí presente es tan famosa como Paimon. Está bien. Mi famosa amiguita Paimon. Paimon, ¿podrías enseñarme? ¿Qué debo hacer para poder flotar como tú, Paimon? Paimon no tiene realmente una respuesta para ti. ¿Y tú, Olumín? Quizás ocurra un milagro si practicas al máximo. Sí, claro. Cada cual tiene sus dones naturales. No puedes forzarlos. ¡Exacto! No te obsesiones con eso de volar, Jet. Mejor practica otra cosa. Como hacer carreras contra caracales patilludos. Me parece bastante peligroso eso. Entiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer para que te enseñe la habilidad del vuelo, pero tienes que servirte de un planeador porque no llevas practicando suficiente tiempo? En cuanto hayas dominado la técnica, podrás volar sin ayuda de ningún planeador. No le entran balas a esta chica. ¡Pareces una excelente profesora, Paimon! También puedo contratarte para que me enseñes. ¡Eh, Olumín! ¿Cuántos moras son necesarios para contratar los servicios de Paimon? ¡Ch-ch-ch! ¡No preguntes eso! ¡Guau! ¡Sí que tiene una imaginación desbordante! Nosotras no tenemos ese tipo de relación. ¿Cómo? ¿No es igual que cuando Tirzad nos contrató a mi padre y a mí? ¡Y Naktigal también! Bien, seguro que puedo contratar a Paimon a cambio de Mora, ¿verdad? Bueno, si Paimon está de acuerdo. ¿Cómo puedes pensar así, Olumín? Por supuesto que Paimon no se separará de ti. Oh, qué pena. Por cierto, ¿han visto a Tirzad y a mi padre? Ver, los hemos visto. Le cuentas a Jed la situación de los demás. Deberías saberla. ¡Ja, ja! Ya veo. Entre la mala caída que tuvo y la insolación, Naktigal debe estar sentado pasando un mal trago. ¡Ay! Mi padre siempre ha tenido mal carácter. No se lo tengan en cuenta. Y en cuanto a Tirzad, bueno, es como un niño que está teniendo una rabieta porque las cosas no sale como él quiere. Los niños enfuruñados no deberían emborracharse como una cuba. ¡Ja, ja! Bien dicho, Paimon. Tienes toda la razón. De vez en cuando mi padre también se tomó una copa, alguna que otra copa, pero nunca lo había visto borracho. Hagamos lo siguiente. Les acompañaré de vuelta y les explicaré a mi padre la situación. Supongo que tampoco se querrán quedar aquí más tiempo de la cuenta, ¿verdad? Curioso. Entonces la gente común y corriente no pueden utilizar los puntos de teletransporte. ¡Padre! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Oh! ¿Ya se encuentra mejor Naktigal? Por cierto, Paimon y Numin me contaron lo que pasó. No puedes ir por ahí ignorando a la gente. ¿Cuándo va a mejorar ese mal genio tuyo? Eso quiere decir que completamos el encargo de Bonifaz, ¿no? Al fin y al cabo, solo nos pidió que confirmásemos que el equipo arqueológico y que las bestias de carga estuvieran a salvo. Bonifaz y Naktigal se han puesto de acuerdo para extorsionarme. Es indeseable que vino tan lejos desde Mondstadt para aprovecharse de mí. ¡Lo juro! ¿Sigue borracho? ¿Pero qué estás diciendo, señor Tirzad? Acordamos un precio después de discutirlo entre todos y usted mismo lo confirmó en su momento. ¿A qué viene ahora esta historia? Suelo dedicar toda mi atención a los estudios y nunca he tenido que vermelas con gente de negocios como ustedes. ¿Cómo iba a saber que hay que negociar los precios? Si Jet no lleva a decirme que me iban a cobrar de más, seguiría pasando como un tonto pensando en un tonto que salí ganando en el trato. ¡Esto! ¡Ay, lo siento mucho, Naktigal! Mi padre me dijo después que no debería haberse lo dicho a Tirzad. ¡Claro que no! ¡Ay! ¡Guau! Parece que logró irritar a los tres con una sola frase. ¡Les voy! ¡Les voy a despedir! ¡Deberían tener un límite a la hora de aprovecharse de los demás! No está siendo justo, Tirzad. Es cierto que Bonifaz y Naktigal obraron mal, pero mi padre y yo no hicimos nada malo. Y además, si quedamos atrapados fue porque insististe en ir en esta dirección. Y después de caer, solo te dedicaste a hacer pataletas y a emborracharte, aun sabiendo que no aguantas el alcohol. ¡Mírate! Tendrás cuerpo de adulto, pero te comportas como un niño. ¡Ja, ja! ¡Tú! ¡Tú! ¡Jed, ya has dicho bastante! A Tirzad le va a dar un síncope si sigues. Ahora no es el momento de pelearse. Lo que deberíamos hacer es pensar en una forma de solucionar el problema. ¡Oh! ¡Por fin alguien dice algo sensato! ¿Dicen que ese buitre de Bonifaz les encargó que me buscaran y que son aventureras famosas? Bien, pues quiero contratarlas para que me saquen desde el lugar perdido de la mano de los arcontes. De seguir así, no ya mi investigación, sino mi propia vida quedará arruinada. Ya que son aventureras de renombre, seguro que serán más confiables que ellos, ¿no? ¿Es esta la doble recompensa que mencionó Bonifaz? Lumin, ¿qué hacemos? No es momento de discutir. Salgamos primero y luego ya veremos. ¡Tienes razón! Ahora lo importante es que encontremos juntos el camino de salida. Cualquier queja debe esperar a que lleguemos a un lugar seguro. ¡Exactamente! ¿Lo ves, Tirzad? Si fueras tan razonable como Paimon, no estaríamos ahora metidos en este atolladero. ¡Jed! ¡Estoy metiendo ahí! ¡Donde más duele! Me adelanté a explorar un poco y descubrí un sitio que parecen ser unas ruinas. Igual tienen alguna salida hacia la superficie. Las ruinas que hay en el desierto no son un lugar muy seguro. Y menos aún si deba acompañar a gente tan poco fiable. Pero eres un investigador, ¿no? ¿No deberías emocionarte al tener la oportunidad de investigar unas ruinas? Yo... Yo soy un investigador de la Escuela de Interiología. Debería estar leyendo libros y documentos en alguna sala. No me tomen por uno de esos aventureros que se vuelven como locos solo por ver una pila de ruinas. ¿Y entonces qué haces aquí exactamente? Eres lo que no hay. Jeff, no valgaste saliva con él. Si quiere quedarse aquí, que se quede. Padre, pero... Él es quien nos contrató. Así que tiene derecho a decidir qué quiere y qué no quiere hacer. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Mientras nos cueste la vida. ¡Oh! ¡Se ha marchado! Mi padre y yo regresaremos después de haber encontrado un camino seguro. Si Tietzad no quiere venir con nosotros, que se quede aquí. ¡Jet también se ha marchado! ¿Qué hacemos, Lumín? Tampoco podemos quedarnos aquí esperando. Tienes razón. Busquemos también un camino de salida. ¿Eh? ¿Me... ¿Me van a dejar aquí tirado? Podemos discutir el precio del encargo, pero no me dejen aquí con ese buitre de monstas. Me he quedado callado todo este tiempo, pero ha de saber que ni Bonifaz ni yo somos unos buitres. A ver si encuentra algún comerciante que le ofrezca un servicio postventa tan completo como el nuestro. Piense en ello, señor Tietzad. Podríamos haber recibido el pago y habernos desentendido tranquilamente, pero mírenos. Aquí estamos compartiendo penurias con usted. Bueno, tampoco puedes salir de aquí. Supongo que tienes algo de razón. Pero sigo sin querer quedarme aquí. Me siento más tranquilo en compañía de aventureras experimentadas. Pero sigues borracho como una cuba. Es mejor que te quedes aquí hasta que se te pase. No estoy borracho. Estoy bien. Quiero ir con ustedes. No me dejen tirado. ¡Aaah! Bueno, aunque partamos cuanto antes, deberíamos poder alcanzar a Jett y su padre. Yo esperaré aquí por ahora. No creo que el camino que hay delante sea apto para los animales de carga. Que tengan buena suerte. Te vas a quedar aquí. Vale, han ido en esa dirección. Deberíamos movernos. Voy a hablar primero un momento con Naktigal a ver si te hago más información. Oh, menos mal que Cyrus está bien. Si no, Boniface se habría quedado destrozado. Eso me hace mucha gracia. Que sepas que a tu compañero le preocupa más Cyrus que a su propio compañero de empresa. Vale, tenemos esta puerta y aquella otra está al fondo donde los honguitos. ¡Ya estamos aquí! Tirzada al final decidió venir con nosotros a explorar. ¿Qué pasa ahora? Al final el erudito cambió de parecer. Sopesó los puntos a favor y en contra y naturalmente decidió venir con nosotros. Bueno, enseguida tendrá ocasión de demostrar sus habilidades, señor erudito. ¿Cómo entramos en las ruinas? Esta debería ser su especialidad, ¿no? Sabemos que no. Debería ser campar con pan comido para usted. ¿No es así, señor Tirzada? ¡Por supuesto! Aunque sea un investigador de la Escuela de Interiología, algo tan básico como esto no puede ser muy distinto a lo que está escrito en los libros. ¡Mira y aprende! Algo me dice que esto va a ser fail. ¡Ah, pero sí está ahí! No hay ni que leer inscripciones antiguas ni historias. Hmm, esto... ¡Ajá! Con esto debería bastar. ¡Qué cara de suficiencia ahí! ¡Uh, qué puerta más silenciosa, ¿no? ¡Guau! ¡La puerta de verdad se abrió! Ese es nuestro Tirzad. Hmm. Esto es lo que nos espera a todos. Nos separa a nosotros, los profesionales de los aficionados. ¿Quién sabe lo que habrá dentro? ¡Vayamos a ver! Hmm. Hay un punto de teletransporte. Eso quiere indicar que estas ruinas van a ser muy... ¡Uh, como mola! ¿Esto tiene fondo? No queramos caer ahí. Tiene fondo, pero se ve como, no sé, grumoso. Seguro está lleno de... Sí. ¡Escorpiones! No me digas, no leíste al respecto. En el pasado fui un verdadero erudito. Eso entra bastante en contradicción con que la academia le haya autorizado la investigación, ¿no? Suena a... Lo fui, ya no lo soy. ¡Ah! Había una anguila, no me di cuenta. Vale, esto necesitaremos ánimo. ¡Perfecto! Vamos a volver a recomponer el equipo. No vaya a ser que de repente... aparezcan enemigos. Eh, no puedo activarlo. Ah, sí. Algo así tenía ganas de explorar yo. Que no fuese un dominio que estuviera en el mundo. Y eso me interesa bastante. ¡Ahí va! ¡Los vigías del lugar! ¡Qué susto! ¡Yed! No sabía que eras tan fuerte. Es mi deber. Hmm, esos desgraciados van a sufrir las consecuencias de haberme atacado. Ya que hemos acabado con la amenaza. Sigamos adelante. De estas he encontrado varias, ¿eh? No sé cuántas debe de haber. Es cierto que muchas de las que he visto no han sido en mi mundo, así tendremos que ir a buscarlas. Al menos, más o menos, ya sé dónde tenemos que ir. ¿Visto lo visto? A lo mejor... Este equipo sé que suele ir cambiando todo el rato. Vamos a hacer cambios, ¿eh? Vamos a preparar un equipo para en el momento dado hacer tal que así. De hecho, más que Kokomi, vamos a poner aquí y no he cambiado el equipo porque soy así. Siempre hago lo mismo. Voy a poner a Kokomi mejor. Así tenemos la consonancia que le subí tanto a Kokomi como a Yelan. Y como estas máquinas son bastante débiles a la electricidad, lo malo va a ser como aparezcan hongos. Pero bueno, supongo que cada tema a tratar en su momento, ¿no? Vamos a dar una oportunidad más a seguir con este equipo. Vale, quiere que sigamos adelante. Voy a recoger todos los brillos que veamos por si hay algo de información escondida. y Vale, este sí que lo podría haber leído. Pero como a veces cambia la velocidad en medio de lo que estoy leyendo, y eso me da mucha rabia. Son anguilas del desierto. Qué curioso que puedan vivir aquí. Vale, esto me lo llevo. Y obviamente, vamos a dejar el equipo que lleva a Nemo. Y con este equipo no deberíamos tener problemas. Salga lo que salga por ahí. Ah, pues mira, no había nada. ¿Qué es esto? Es una trampa. Si la golpeo, ¿puedo pararla? No, no tiene pinta. Pues nada, pasemos. Aquí no ha pasado nada. Es un pan comido para nosotras. ¿Qué? ¿Qué? Sigue empeñada en que Paimon es nuestra profesora de vuelo. Vale, ahí hay un Oculus. Básicamente, este equipo fue el que usé para enfrentarme en el abismo a la máquina esta que hay al final de todo. No tiene suficiente autoridad. Supongo que aquí ahora empezarán a explicarnos cómo funciona ese tema. ¡Anguilas! ¿En serio? ¿No pillé ni una? A ver, ¿esto qué es? No se puede pulsar. Activar. Ah, es un ascensor. Es curioso que no se usará el botón, ¿no? A lo mejor el botón es solo para llamarlo. Sí, claro. Debe ser solo para llamarlo. Ya veo. Voy a irlo acompañando y cada vez que vea un sitio donde hay que liberar una antorcha, la liberamos. Solo aquella, ¿no? Vale, acércate un poco más. Perfecto. Uy, pobrecillo. Le di con fuego. Vale, ¿y este es Eli que nos quiere indicar? Una puerta, ¿no? Pero no la podemos abrir. Ah, sí que podemos, claro. ¡Hala! Cuádruple puer... Quíntuple... Quíntuple puerta de seguridad. Una, dos... Tres, cuatro y cinco, sí. Tal cual. Eh, estos bichos son nuevos. A ver, dan la cola del lagarto de siempre, pero... Es diferente a los que hemos visto en otros sitios. ¡Oh, mierda! Esto es lo que yo quería evitar. Porque no quiero núcleos. Aunque den una miseria de esporas. Por poco que sea, me vale. Vale, hay que ir por allá. Más profundo, ¿eh? Para esto no tengo autoridad. Vale, se le ha ido hacia la derecha. ¡Descasemos un poco! ¿Qué le pasa a la tirtad? Vayamos a ayudarle. Vale, esto también tengo que pillarlo. Piedra sagrada, vaya. Es como que cada una representa algo diferente. Llevamos caminando un buen rato. Y no parece que hayamos hecho ningún progreso. ¿Qué tal si descansamos un poco? ¿Estás bromeando? ¿Acabamos de empezar y ya quieres tomarte un descanso? Ya lo dije antes, ¿verdad? Soy un investigador de la escuela de interiología. Ni siquiera debería estar en un lugar dejado de la mano de los arcontes como este. Espera un momento. Paimon no lo entiende. ¿Acaso esta misión de arqueología no fue idea tuya? Jez, Jebrael y hasta Náctigal solo vinieron porque los contrataste, ¿verdad? En efecto. ¿Eh? Si todo esto ha sido idea tuya, ¿por qué estás todo el tiempo de mala gana? Si no supiésemos la verdad, a cualquiera diría que Jebrael te secuestró para hacerse con algún tesoro legendario de las ruinas o algo así. ¡Ja, ja! ¿Qué cosas tienes, Paimon? Aunque pueda parecer un gruñón, mi padre no sería capaz de hacer algo así. ¡No me fulmines con la mirada! Solo digo las cosas como son. No te metas con Paimon. Y yo al fin te voy a defenderla un poquito a veces. Lo siento, mi padre no tiene mala intención. Créanme. Entonces, ¿por qué Tirtan se ve tan poco entusiasmado? A lo mejor es como cuando te hacen leer un libro que no te apetece en el colegio. Solo que esta vez es una investigación, ¿no? Uy. Es porque este tema de investigación no me interesa en absoluto. Si no fuera por esa maldita placa. Siempre me estaban atosigando con que las investigaciones deben, además de ser innovadoras, abordar temas únicos y exclusivos. ¿Qué sentido tendría investigar si seguimos a la mayoría o repetimos siempre el mismo tema? Me solían decir. ¿Por qué soy yo comparado con la larga tradición académica de Sumeru y con todos mis predecesores? ¡No soy ningún genio académico! ¿Qué puedo pensar que nadie haya pensado antes? Hoy en día no queda ningún campo de investigación sin explorar y que yo pueda investigar. Ejem. Paimon no entiende mucho de todo ese rollo académico, pero ya que es tu trabajo deberías tomártelo en serio. ¡Me lo tomo en serio! ¡Le pongo todo mi empeño! Si no, ¿por qué iban a estar tantos moras para venir a parar a un lugar de abandonado? ¡Je! Quizás les resulte gracioso, pero esta placa escarlata es en realidad el lema, el tema de investigación de un pariente mío. Ella era una joven y prometedora investigadora, pero cierto día se marchó de casa y se fugó con un chico atalondrado de origen desconocido. Oye decir que se habían fugado a este desierto, por desdacia ni por aquel entonces yo no era más que un chiquillo, y solo la había visto unas pocas veces. Ni siquiera recuerdo qué aspecto tenía. Pues más razón tienes para espabilar, ya que estás investigando lo mismo que ella, quizás se te dé la oportunidad de un reencuentro. Al fin y al cabo, el destino es inescrutable. ¡Ja, ja! Incluso si volviéramos a encontrarnos, ya no nos reconoceríamos. ¿Con qué cara iba a dirigirle la palabra? Ahora mismo no soy mejor que un perro callejero, viviendo en las obras alojadas por otros. Como era incapaz de pensar en nuevas teorías, la única opción que tenía fue venir aquí para probar suerte por si podía encontrar material nuevo para probar mi tesis. Aunque, en lo relacionado con el rey de Shred, la comunidad académica concluyó ya hace mucho tiempo que no se trataba sino de otro tirano autodestructivo. Te cuidado delante de quien dices eso. Lo que me hace pensar que mi pariente dejó esta maldita placa cuando se aparchó porque sabía perfectamente que ya no había ningún valor de investigación. ¡Ja, ja! Y yo, como un iluso, pensé que se trataba de un tesoro. ¡Ja, ja! ¡Esta maldita, esta placa inmunda! Seguro que estaba delirando cuando pensé que podría encontrar alguna utilidad en ella. Bueno, aún así no deberías desanimarte. Literal, acabas de empezar a investigar, acabamos de entrar aquí. Porque... porque a menudo solemos descubrir cosas sorprendentes cuando exploramos ruinas como esta. ¿Verdad, Lumin? Por lo menos, seguro que habrá cofres con tesoros. Aunque eso puede que no le sirva de mucho a Tirzad. Ninguno de ustedes ha hecho ninguna investigación académica. No pueden entenderme ni a mí ni a las dificultades que entraña ser investigador. Deja de hablar como un niño. Puede que la academia controle todas las rutas de publicación académica, pero no el conocimiento en sí. Deberías haber abandonado la carrera académica desde el principio. Si todo lo que conoces sobre el rey de Shred se limita a esto, porque está claro que así no vas a conseguir ningún resultado. ¡Padre! ¿Cómo te atreves? ¡Tú no eres más que un mercenario a sueldo! ¡Qué derecho tienes a criticar mis opiniones! ¡Oh! ¡Qué subidito estás! Tal como yo lo veo, lo único que tienes son... Tú tampoco tienes muchos méritos profesionales que te acrediten como erudito. Tú mismo lo acabas de admitir. ¿Yo? ¿Cómo que yo? ¡Tú! ¡Tú! Tirzad se desespera tanto que la sangre se le sube a la cabeza y se desmaya. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Estará bien? A partir de ahora deberíamos mantenerle vigilado y pedir que se vuelva a emborachar. Seguro que aún no estaba sobrio del todo cuando mi padre le hizo enfadar. Tanto que la sangre se le subió a la cabeza y se desmayó. También es raro que mi padre se enojara tanto con él por algo así. No podemos detenernos solo porque esté de mala gana. ¿Eh? Pero tampoco podemos dejarla ahí tirado. Me quedaré yo con... Me quedaré yo para mantenerlo a salvo. Ustedes pueden ir con Jet a buscar la salida. ¿Esto qué hacemos, Lumin? El tiempo premia. ¡Tienes razón! ¡Entonces sigamos explorando! Con Tirzad al cuidado de mi padre no hay de qué preocuparse. Yo iré con ustedes. Piedra sagrada, vaya. Ahora miraremos en qué consiste cada una. Tiene aspecto de estar sufriendo bastante. Será mejor no despertarle. Vamos, pongámonos en marcha y no perdamos más tiempo. Vale, vamos a echarle un vistazo. Creo que tengo tres de estas ahora. Exactamente. Tenemos valle, relámpago y cabeza de oveja. Y creo recordar la ubicación de otras más que no están aquí dentro. Están por ahí por el desierto dispersas. Piedra sagrada, valle. Una placa de piedra con una inscripción antigua. Parece que originariamente formaba parte de alguna estructura. No se sabe desde hace cuánto tiempo se encuentra inactiva en medio del mar de arena. Tampoco se sabe a quién pertenecen los deseos que contiene. Los eruditos creen que el significado original de la inscripción es valle. Vale, todos dicen lo mismo. Lo único que cambia es lo de la inscripción. Oye, a lo mejor hay una estructura donde las vamos colocando en plan... Un monumento. Y vamos consiguiendo niveles de estos de autoridad a medida que vamos completándola. ¡Oh, ahí está la salida! Bueno, al menos eso es fuera. ¡Activar! ¡Chan, chan, chan! ¿Qué nos esperará arriba? Vale, por ahí hay que ir. ¡Oh, oh! Esto se va a activar, ¿verdad? ¡Qué pinta tan familiar! ¡Cring, cring! ¡Guau! ¡Se está moviendo! Se parece bastante al enemigo que derivamos antes, pero no parece que éste tenga intención de atacarnos. Y ahora que lo pienso, este flota igual que tú, Paimon, ¿no será un pariente lejano tuyo? ¡Antes, Paimon preferiría ser pariente de una paloma! ¡Esta cosa otra vez está haciendo ruidos raros! ¿De dónde salen? Y además, ¿seguro que no nos va a atacar de repente? ¡Lumín, será mejor que no bajes la guardia! ¿Por qué no intentas comunicarte con él, Paimon? Mira, ambos tienen la cabeza más o menos igual de grande, así que deberían poder hablar entre sí, ¿no? Tienes unos conceptos bastante extraños. ¡Cómo se supone que Paimon va a hablar con él! ¡Ah! ¡Tú le estás tomando el pelo a Paimon, ¿verdad? ¡Jiji! Parece un dispositivo de algún tipo. ¿Lo recogemos y probamos a usarlo? ¡Ah! ¡Diste Paimon un susto de muerte! Parece que no le gusta. ¿Eh? ¿Entiendes lo que dice, Jet? Claro que no lo entiendo. ¿Pero sí que capto cierto estado de ánimo? ¡Qué cosa tan peculiar! ¿Eso crees? Pues yo pienso que se te parece un poco, Paimon. Los dos son adorables. ¡Ja, ja, ja! ¡Paimon ya te ha dicho que no nos parecemos en nada! Bueno, tú eres redondita y adorable. Mientras que él tiene un aspecto un poco puntiagudo. Pero es igual, también es adorable. ¡Guau! ¡Paimon no entiende nada de tu concepto de adorable, Jet! ¡Yo también pienso que Paimon es adorable! ¡Lumin! ¡Ahora no es momento para eso! Tú no me entenderás, Paimon, pero Lumin seguro que sí. No sé por qué está aquí o para qué sirve, pero quizás Tirzad sepa algo si se lo llevamos para que le eche un vistazo. Tú, ¿qué nombre te pongo? Paimon es redondita como un pompón, así que te llamaré Ben-Ben. ¿A ti también te gusta este nombre? ¡Estupendo! ¡Y ahora incluso hablan entre sí! Y este es un portento, es un poco rarita. Sí, pero en cierto sentido es hasta admirable. ¡Ja, ja, ja! Ben-Ben, debes sentirte solo estando siempre aquí. ¿Por qué no te vienes con nosotras? No hace falta decirte que Lumin es muy buena persona. En cuanto a Paimon, aunque a veces se da aires de superioridad, en realidad es una buena chica que se preocupa por sus compañeros. Te acabará cayendo bien con el tiempo. ¡Paimon no se da aires de superioridad! Pero tampoco va a volar más bajo e ir respirando el polvo del suelo. Ven con nosotras a conocer a mi padre. Puede que parezca muy rudo, pero en realidad... Bueno, en realidad es muy rudo, ja, ja. Pero es solo con los extraños. Espera a conocerlo mejor y verás. Y también está Tiresad, que no es mal tipo a pesar de ser un investigador pésimo. Oh, puede que incluso pueda salvar su investigación, Ben-Ben. Entonces, ¿vendrás con nosotras, Ben-Ben? Literalmente, podría estar diciendo cualquier cosa o no estar diciendo nada. ¡Genial! Dijo que sí. ¿De verdad? ¿En serio acaban de comunicarse entre ustedes? Paimon, descuida. Ben-Ben y yo somos inseparables. ¿A que sí, Ben-Ben? Si al menos tuviera cara y pudieras ver una expresión en ella, diría... Hay una posibilidad de que te comuniques con esa cosa. Jeje. Bien, regresemos con mi padre. Puede que Tiresad ya esté despierto. Eso sí, eso sí no... Si no vio a Jebrael nada más abrir los ojos y volvió a desmayarse del enfado. ¡Ja, ja! Pues también es posible. ¿Qué logro me han dado? Hay amigos, ¿no? ¿Qué tontería? Logros. ¿Encuentros de qué tipo? Unos amigos inusuales se han unido al equipo de arqueología. A ver, antes de bajar, me gustaría echarle un vistazo por la zona. Porque hay más máquinas de estas rotas. Vale, pero no se pueden investigar, ¿no? No es que haya algo aquí... Vale, eso debe estar arriba, ¿no? El Oculus que estoy viendo. En fin, bajemos. A ver. ¿Estaremos mirando al revés o...? Ah, no. Estábamos viendo bien. ¡Hombre! ¡Ya he vuelto a ti! ¡Hombre! Padre, traigo un nuevo amigo. Mira, acabamos de conocerlo. Se llama Ben-Ben. Oh, Tizad, estás despierto. Parece que mi padre y él se llevan mejor ahora. No sé de dónde has sacado esta conclusión disparatada. Pero mejor no hablemos de eso ahora. Ahora lo que me interesa es saber qué es esa cosa. No acabo de presentarlo. Este es nuestro nuevo amigo. Ben-Ben. ¡No, no, no! Esto no es algo que pueda clasificarse como amigo. Se mire por donde se mire es muy similar a la cosa que nos atacó antes. No tienes muchos amigos, ¿verdad, Tizad? Cierto, tengo pocos amigos. Espera, ¿y a qué viene todo esto? Tizad, eres demasiado rígido. Debes abrir tu corazón si quieres tener más amigos. ¿Verdad, Ben-Ben? Y tú eres demasiado relajada. Tú tampoco sabes lo que es, Tizad. Sus semejantes deben de ser guardianes. Pero no sé cómo funcionan. Pero uno especial como este, que no ataca a los intrusos e incluso puede comunicarse con cierta forma limitada... ...nunca había leído algo así en los libros. Es Tizad. ¿Qué pasa? ¿No es acaso una noticia increíble? El material único y exclusivo lo tienes llamando a la puerta. No se entera de nada. Espera. Podría ser cierto. No, no, debo alegrarme, no debo alegrarme antes de tiempo. Puede que simplemente haya sido estrecho de miras y pasado por alto investigaciones previas al respecto. Puede que alguien haya sido capaz, haya sacado 10 monografías donde explique la genealogía de Ben-Ben de cabo a rabo. ¿Por qué este tipo es siempre tan negativo? Esperen un momento. Parece que algo pasa con él. ¿Qué te pasa, Ben-Ben? ¿Estás...? Parece que ha reaccionado a la placa de Tizad. Tizad, saca la placa y acércasela a Ben-Ben. Recuerda que eres mi empleado. ¡No me des órdenes! ¡Guau! ¡Ben-Ben, eres genial! Paimon no entiende a Nijota de lo que dice, pero parece muy contento. Se ha iluminado una parte de la placa. ¿Qué querrá decir? ¿Tienes alguna idea, Tizad? Solo se ha iluminado una parte, así que no estoy seguro. Además, ya les dije antes que... Lo más importante durante la investigación académica es la meticulosidad. Y que no quieres sacar conclusiones precipitadas, ¿verdad? ¡Oh, efectivamente! Así es. ¡G! Parece que tendremos que encontrar la forma de que se ilumine el resto de la placa. ¿No es así, Ben-Ben? Esperen. Tengo una petición muy seria para ti, Lumin. ¡Ejem! ¿Yhebrael? ¿Yet? Esto no tiene nada que ver con ustedes, así que si son tan amables de apartarse un poco... ¿Eh? ¿Vas a contarles algún secreto? No me dejes fuera, yo también quiero saberlo. ¡Yet! No te metas en las cosas que no te incumben. Padre, aquí todos somos compañeros de aventura. ¿Qué es eso de que no me incumbe? ¡Ah! Está bien, está bien. Ya me aparto. Ven, ven, ven conmigo. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara tan seria tan de repente? ¿Podrían guardar esta placa por mí? ¿Eh? ¿Pero no era algo muy importante? Lo es. Por eso quiero que cuiden ustedes de ella. Y a decir verdad, me siento un poco intranquilo cada vez que la veo iluminarse. No confío en mí mismo si ocurriese algún imprevisto. Y además, esa cosa rara parecerá accionar ante la placa. ¿Cosa rara? ¿Te refieres a Ben-Ben? ¿No sería mejor antes que le dieras la placa a Jet? ¡Por supuesto que no! Por supuesto que no. ¿Cómo decirlo? No confío en Jebrael. Me da la impresión de que tiene otras intenciones ocultas. Y Jet es su hija. Seguro que ella está implicada. Aunque sea un hombre de pocas palabras, a Paimon no le da la impresión de que es muy confiable. ¿No estarás pensando más de la cuenta, quizás? Con lo negativo que es, da igual lo que le digas. Jet ha dicho que el desierto... Que viene del desierto. ¿Crees que alguien del desierto es de fiar? Antes preferiría creer en que Bonifaz no me ha estafado. Ese pensamiento está mal. ¿Tú qué dices, Lumín? Las placas de piedra no pesan, ¿no? Dicha así... Por favor, son las únicas personas en las que puedo confiar en este inmenso mar de arena. Tomas la placa escarlata que te da Tirzad. Está bien. Está bien, te la guardaremos por ahora. Muchas gracias por su ayuda. Vale. Esto, esto es lo que tiene que ver con el nivel de autoridad. La placa escarlata activada posee una autoridad especial que te permitirá controlar todos los mecanismos de las ruinas del rey de Shred. A medida que avances en tu aventura, la placa escarlata irá mostrando las ubicaciones importantes de las ruinas. Sigue las indicaciones de la placa y usa a tu autoridad para activar mecanismos. Y tal vez llegues a lugares donde nadie ha estado nunca. Eh, ¿ya terminaron de contarse secretitos? Tirzad está listo para partir ahora. Debemos encontrar la salida cuanto antes. No hace falta que hables así. Pero sí, da la casualidad de que sí estoy listo para partir cuando sea. ¡Genial! Hoy ha sido un día productivo y me da la impresión de que encontraremos la salida en un santiamen. Ben-Ben y yo iremos delante. ¡No se queden rezagados! Jeff y Ben-Ben parecen buenas... Hacen... Hacen muy buenas migas. Eso... Está bien, ¿verdad? ¡No lo sé, Paimon! Tengo duda, eso también. A ver, vamos a mirar un momento la placa. Placa escarlata. Durante muchos años ha sido el objeto de estudio de Tirzad, un erudito de la Academia de Sumeru. A juzgar por sus grabados y su elaboración, fue creada por la civilización del rey de Shred. Parece que tiene el poder de activar los mecanismos de las ruinas del rey. Estaba para darle a ver. Así es como he llegado aquí, por cierto. En los palacios... A ver, placa escarlata. En los palacios que quedaron sepultados bajo las arenas doradas, ya no hay nadie que pueda hablar del gobierno del antiguo rey. Avanza siguiendo la erosión del viento, para que te guíe hacia la sabiduría secreta y puedas recuperar el gran sueño del rey. Nivel de autoridad para barreras primigenias y pedestales del rito secreto. Barreras obstaculizadoras. Una barrera de energía que obstruye el paso a los intrusos. Deberías poder atravesarlas en dificultad si contaras con cierta autoridad especial. Esta la tenemos. Y esta también. Pedestal del rito secreto. ¡Ah, es el libro! O la especie de libro. En las ruinas del rey de Shred hay unos mecanismos llamados pedestales del rito secreto. Que puedes usar para... Para usar los mecanismos que hay en las ruinas. Sin embargo, para usar los pedestales del rito secreto, es necesario poseer una autoridad especial. Hay más cosas. La placa escarlada activada posee una autoridad especial que te permitirá al otro lado los mecanismos de las ruinas del rey de Shred. Vale, esto es lo que hubo visto antes. Senda de Avediu, que es donde estamos. La aparición de este mensaje simboliza el comienzo de un gran viaje. Sigue las indicaciones. A ver, te paso caminando... A ver, te camino utilizando la autoridad. Y recuerda bien todo lo que veas en tu periplo. En la frontera con el desierto, yace un palacio cuya estructura principal está sepultada bajo las arenas. Aquí te espera el reino del rey de Shred. Tiene muy buena pinta esto, eh. A ver, veamos. Antes de continuar por allá... Y yo recuerdo que en la parte de atrás ya hemos pasado uno que requería autoridad. No sé si es de los que podemos utilizar o uno de los que no, pero me gustaría comprobarlo antes de continuar y alejarnos más. Este. No tiene suficiente autoridad. Pero hace un momento... Hace un momento... Me han puesto que sí que puedo abrir esa especie de libros. A lo mejor hay de diferentes tipos. Igual hay otros que no están tan iluminados como ese. A todo esto seguimos todavía en la misma historia, ¿no? Sí, perdida en el mar de arena. Quiero intentar completar perdida en el mar de arena en este episodio. Salvo que veáis que se alarga demasiado. Que hoy ya voy un poco tarde para el episodio y todo eso. Y ya sabéis cómo es YouTube. De repente decides ser lento y no está hasta bien entrada la noche. Los que se ven azules son los que pueden interactuar con ellos. Vale, aquí hay otro Selly. Vale, otra trampa. Estaba disparando en dos direcciones, ¿no? Ah, no. Este tiene un radio de acción muy grande. Vale, había otra trampa aquí, ¿eh? ¿Ha dejado de funcionar? Qué raro. ¡Oh, no! ¿Qué artefacto subo, tío? De verdad, no tengo ninguno S a... De gran cosa. Bueno, podríamos subir este. Ojalá se subiera un poquito el daño crítico. Estaría bien. Ha ido casi todo... Bueno, de hecho, diría que todo hacia el porcentual ahora mismo. De ataque. Por 5. ¡Ah, defensa! Sabía que se iba a acabar pasando. ¡Ahora! Vale. ¡Oh, estas las hemos visto en el pasado! Las hemos visto en evento. ¿Y este mecanismo cómo debe de funcionar? A ver, sé que esto se coloca aquí. Pero aquí hay algo más. ¡Ah! ¡Ah, ya sé cuáles son! ¡Ya sé cuáles son! A ver, esto lo leí por mi cuenta. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo esto. Claro, aquí aparece todo lo que he ido viendo último. Los enemitas cazavientos, los hechizarrocas... Estos los he visto en el abismo. Las melodías... Todo esto lo vimos en su momento. Aranakin y el kusaba... Aragaru y el kusaba... Aranaga y el kusaba... El mecanismo es de extracción de energía ese que está en las bases enemitas... Que por cierto, tendremos que hacer un día una batida de bases enemitas. Y hacerlas todas ahí de seguido. Vale, esto es lo de las unidades de control que hemos leído antes... Y la placa. ¡Esto es lo que decía! Transmisión de rayos de luz primigenia Un mecanismo en las ruinas del rey de Sred llamado célula fotoeterna... Capaz de emitir un rayo de luz primigenia. Si te aproximas mientras tienes cierta autoridad especial... Podrás cambiar su posición y orientación. La célula fotoreceptora es el mecanismo que recibe los rayos de la luz primigenia. Puede que algo especial ocurra cuando estos rayos emitidos por las células fotoeternas... Se conecten a las células fotoreceptoras. A veces, los muros de las ruinas obstruyen los rayos de luz primigenia. Quizás debas utilizar otro mecanismo para que esta luz pueda atravesar las paredes. Esto es lo que acabamos de usar, que ya lo habíamos visto antes, creo. O tal vez no. ¿Lo habíamos visto antes? Es que sé que esto lo había usado por mi cuenta, pero creo que con vosotros también. Los conos de luz primigenia son misteriosos compuestos de energía presentes en las ruinas del rey de Sred. Acércate a ellos para recogerlos y que te acompañen. Las losas replicantes son un tipo especial de plataforma. Si te acercas a una de ellas mientras llevas un cono de luz primigenia... ...crearás un mecanismo de las ruinas que te ayudará en tu aventura. Para manipular los mecanismos así creados no necesitas ninguna autoridad especial. Con las losas replicantes podrás crear los siguientes mecanismos de las ruinas. Células fotoeternas, células fototreceptoras, células transparentadoras... ...que son las que atraviesan las paredes, me imagino. Las reveladoras, candelabros primigenios y relojes de arena primigenios. Sí, candelabros fue lo que creamos, creo. Usa los conos de luz primigenia y las losas replicantes para adentrarte en las ruinas. Esto ya lo habíamos visto. Podemos continuar. ¡Hola, guardia! ¿Qué tal te va la vida? Vaya, siempre me hace lo mismo. En medio de toda la notación siempre me llevo un golpe. Vale, esta iría aquí. Y esta otra por allá. ¡Oh, hay una placa! Serpiente. Aquí estaba la foto eterna. Girar. Ahí estamos. ¿Cómo vola esto, no? Que justamente le caiga la luz encima de la estatua. ¡Eh! Pues ven a aparecer. Pero esto no podré llevarlo así eternamente, ¿no? Es decir, al final se desactivará solo. Si no, me lo podría llevar a otro sitio donde a lo mejor esté más complicado de hacer. No quería hacer esto, pero bueno. ¡Oh, perdón! ¡Oh, por aquí! ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No han dejado nada! ¡Pero qué miserables! ¡Pero que sin dos! ¡Ah! Claro, por aquí es por donde he venido. Siento como una brisa. Eso quiere decir que la salida está cerca, ¿no? Sigamos buscando. Deberíamos poder salir dentro de nada. ¡Genial! ¡Por fin podremos salir! Aunque fuera no haya más que desierto. ¡Por fin podremos ver el cielo! ¡Cierto! Ustedes, ¿de dónde sacan tanta energía? Primero que sí explorar, luego que sí luchar. Bajen un poco el ritmo, por el amor de los siete. Eres de la misma edad que mi padre, ¿no? ¿Tizad? ¿No, Tizad? ¿Cuántas veces te has parado a descansar en el camino? Cabeza de niño y cuerpo de viejo. Soy un ratón de... Olvidémoslo. Yo soy quien paga. Y aquí se hace lo que yo diga. Todos descansan un rato junto a Tizad. Madre mía. ¡Oh! ¡Pero si es Naktigal! ¡Por fin les encuentro! Adiviné que habían encontrado la salida cuando la puerta del otro lado se abrió de repente. Así que traje a Cyrus conmigo. ¡Guau! ¡Y se ha sido muy atrevido por tu parte! ¿Y si hubiese sido una trampa en vez de un detajo? Entonces no estarías aquí. Ejem. No te falta razón. ¿Quieres decir que no te paraste a pensar en esa posibilidad? Bueno. Al final todo salió bien. Nos hemos encontrado, ¿verdad? Eso es lo que importa. Por cierto, ¿tenemos un nuevo miembro? ¡Ja ja! ¡Genial! ¡Qué despreocupado! No es de extrañar que seas de Mondstadt. En situaciones como esta tienes que ser más cuidadoso. Bueno. Es estupendo que no tengamos que regresar todo el camino para reunirnos. Ahora podremos encontrar juntos la salida. Sigamos la corriente de aire para encontrar el camino de salida. Pero no bajen la guardia. ¡Sí! ¡Entendido! Vale. Antes de seguir. Porque es verdad que había como una bifurcación aquí atrás. Así que la puerta que se ha abierto tiene que estar en esa bifurcación. A menos yo juraría que he visto que había dos caminos. Por allá. Bueno, ¿cómo has pasado por aquí, compañero? Ah, pues no. No era una bifurcación, ¿no? Pues no sé por dónde has venido. Se me escapa un poco. Bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Pero sí que es cierto que había otra puerta. que hasta donde sabemos estaba cerrada hasta ahora. Vale. Hay un camino por la derecha y otro por allá. Voy a mirar primero el de la derecha porque parece que el bueno es el otro. ¡Ey, más ruinas! ¡Este es el camino! ¡Este es el camino del que nos acababan de hablar! Vale, ahora todo tiene sentido. Lo que me llama la atención es que es que el tío hoy ha venido solo. ¡Eh! ¿Y los demás? ¡Hoy va! Que desde aquí ese Oculus no se ve, ¿eh? O sí que se ve. Estoy ciego y se ha visto todo el tiempo. ¡No pasa nada, gente! Vamos a buscarlo. Aquí no ha pasado nada. ¡Vaya! Entonces todos se han ido. O es que se han perdido por algún lado. ¿Han ido por el camino largo? Bueno, ya volveremos para hacer eso. A fin y al cabo tenemos dos TPs ahora. Tanto la estatua como el dominio. ¡Prosigamos! Y interrupción salvaje. A ver, sigamos a Selly. Está bien que me coloquen para poder correr todo el rato. Pero ir más rápido que Selly realmente no me interesa. Después nos tocaría volver atrás. Vale, por aquí ya empiezan a aparecer bastantes honguitos, ¿eh? ¡Eh! ¡Más ruinas! Así que la salida está por aquí. De hecho, sí, se ve el cielo, ¿no? Es de noche. Estoy vigilando desde aquí hasta dónde va a llegar. Vale, se queda ahí. Quiero ir un momento por el otro camino. Bueno, porque teníamos un camino por aquí. Y vamos a comprobar qué hay. ¡Más ruinas todavía! Va derecho hacia el TP, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ah, no! Pensaba que a lo mejor había algún texto aquí. Como es como un campamento. Vale. Vamos a abrirla. Ahora decidiremos si exploramos esto ahora o después. Un poquito. ¡Ahí va! ¡Un jefe, un hito! Me pregunto hasta dónde lleva esto. ¿Otra puerta? ¡Eh! Estamos como debajo de uno de los santuarios de la vida de esos que nos comentaron al final de la misión de Arconte. Me encantan esas estatuas. Son como lagartos, ¿no? O serpientes, no sé. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Vale! Uy, lo malo de esto es que nunca sabes dónde se va a acabar el camino. Me quedan... ¡Ah! ¡Vale! ¿Quién más arriba? ¡Ay, madre! Esto me da un poco de miedo, ¿eh? Vale, vamos a colocar esto por aquí... No sé qué es lo que me va a dar, pero tenemos dos minutos, ¿eh? ¡Conocimiento de exploración! Células reveladoras. En las ruinas del rey de Shred hay muchos objetos cuyo aspecto real parece haber sido ocultado por un poder misterioso. En tales casos, deberás usar el poder de la célula reveladora. Si usas la célula reveladora cuando tienes cierta autoridad especial, los objetos invisibles que hay alrededor volverán a mostrarse. Ah, vale. Ah, vale. Esto vamos a hacer que se complete. Ah, no lo puedo hacer. ¿O sí? Sí. Tocad. Ah, mira. Mucho mejor así, ¿eh? A ver, molaba más como se veía de la otra forma, está claro, pero... Y... En realidad ya habéis visto lo que pasa con esas estárugas. Algunas están cortadas. Mira, dos minutos todavía. No hace falta correr. Uy, hemos perdido el poder de eso. ¡Un ascensor! ¡Es para subir a la ruina esa! Buah, después hay que volver, ya sabéis. ¿Qué es esto? ¿Sabéis a qué me recuerda? La pirámide gigante, en el centro entre la pirámide y la invertida, tiene un chisme como este. Solo que mucho más grande. Agua. Es como que se quiere crear un oasis ahí, ¿no? A ver, estos eran las torres de la vida, si no recuerdo mal. ¡Oh, mira! ¡Un Oculus! ¡Uh! ¡Cuánto honguito! Esperad un momento, porque... Uy, llevo dos equipos que son esencialmente iguales ahora. Claro, porque es el equipo de Sol y cambiando. ¡Vamos ya! Recogemos esto y nos vamos para abajo otra vez. Hay un mirador por allí, ¿eh? Lo he visto por la zona derecha. ¡Qué poquitas esporas que dan, eh! Dan poquísimas. Y estamos que hay muchos hongos por el mapa, pero hay que rebuscar. Como es una región tan grande. Monumentos de la traición. Entrada desbloqueada. ¿De la traición? ¿De la traición? Vamos a tener su historia ahora que se va a vender la traición. Vale, ahí hay un cofre y tal. Pero llevamos ya bastante rato y me gustaría terminar con esta parte de la misión. Todo esto volveremos. De hecho, hay que ir a activar aquí el TP y estas cosas. Este que hemos visitado es... ¡Ostras! Nos hemos movido bastante, ¿eh? Porque hemos empezado aquí en la fosa y hemos pasado por debajo de todo esto. Vale. Objetivo, encontrar por dónde caer. Vale. Y caer poco a poco. O así en poco a poco. Esto ya está, ¿no? Sí. No hay nada más. Pues nada, a volver. Está bien que hayamos hecho esto ahora, ¿eh? No era tan largo. ¿Os imagináis? ¡Por el otro camino hay una torre! ¡Vamos! Encontramos por ahí una inscripción o algo. Y ya lo hemos hecho todo. ¡Qué cantidad de hierro! Me ha dado por mirar así por si hubiese alguna piedra que se pudiera romper o algo. Aunque con la cantidad de cosas que hay aquí no hace falta poner ese tipo de... De pasajes. ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Estaban aquí tan felices! ¡Tan tranquilos! Y tenemos que llegar nosotros a ser así de crueles. ¡Odisea en el desierto! ¡Sabía que hiciera un buen camino! ¡Ah, es el cielo azul! ¡Y la arena de siempre! ¡Ya se está haciendo tarde! ¡Veo a ver algún oasis en algún sitio cercano! ¡Lo que hay son espirazos ruinas ahí impresionantes! ¡Ah, claro! ¡Es el marxoleo de Reyes Red! Solo me estaba fijando en la parte de abajo. ¡Un momento! ¡Ajá! ¡Ah! Introducción a la arqueología de interiores. Vale, pues eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Ahora me gustaría ir en un momento a buscar el Endróculus. Si es que consigo subir. A ver qué camino debería tomar. El de la izquierda. Porque a lo mejor puedo ir caminando por aquí. Ah, pues no. Sí, sí que puedo. Por zonas más empinadas he ido caminando. De hecho... Estuve aquí en el mundo de una amiga. Y os aseguro que... Las caras de la pirámide. Aunque son súper inclinadas. Puedes caminar por ellas hasta arriba. No hace falta escalar en ningún momento. En fin. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!